Hola señora consejera, muchas gracias. Y para continuar y dando la línea de la cual venía hablando mi compañero en bancada, el doctor Jairo Cardoso Salazar, yo quiero referirme en este debate de manera muy concreta a las pérdidas que han sido causadas por el desinterés, no solamente de esta administración, sino de administraciones anteriores en el saneamento del río Bogotá. Y quiero iniciar por la primera pérdida que tiene que ver con la pérdida de recursos económicos y de tiempo, que como es de conocimiento público, de varias de las obras que proponen por el saneamento del río Bogotá están más que retrasadas. ¿Y qué es lo que sucede cuando las obras se retrasan? Pues indefectiblemente cuando las obras se retrasan no solamente hay pérdida de tiempo, sino que hay unos sobrecostos y hay una pérdida de recursos que después terminan en investigaciones fiscales y al cabo del tiempo, al cabo de los años, nadie responde o quienes responden no devuelven los recursos. Y veamos solo un ejemplo de esto, en el tema del caso de la construcción del interceptor Tujuelo Canoas, obra que en un principio fue contratada con Odebrecht y que aún no ha sido concluida a la fecha. Esta obra tuvo un valor inicial de 243.117 millones de pesos por contrato de obra bajo la modalidad de llave y mano otorgada o adjudicada al consorcio Canoas. Se suscribió a esta obra el día 30 de diciembre del año 2009 por el valor de 243.000 millones de pesos. El contrato se inició el 26 de febrero del año 2010. Luego, con un plazo inicial que tenía de 30 meses, se le realizaron algunas modificaciones y fue prorrogado por 87 días para un plazo total de ejecución de 32 meses y 26 días. Hubo una suspensión por 100 días y se reinició la obra el 29 de octubre de 2012 y terminó el 20 de noviembre de 2012. Pero la pregunta es, ¿y cómo terminó la obra, doctor Morse? Pues la obra terminó con tan solo una ejecución del 95% y para que se concluyera la obra, se realizó posteriormente un contrato por 16.000 millones de pesos y se contrató la extracción de maquinaria que los de Odebrecht dejaron en los túneles con un contrato que costó 9.122 millones de pesos. Y la pregunta que nos hacemos todos, sobre todo los concejales que hacemos control político es, ¿y qué tenemos hoy? Pues lo que tenemos hoy es la triste realidad. Ni concluida la obra, ni la maquinaria extraída. Aspectos que están siendo en este momento investigados por la Contraloría Distrital, quien abrió dos procesos de responsabilidad fiscal en marzo de este año. También quiero referirme en este contrato a una denuncia que hiciera recientemente nuestro representante a la Cámara por Bogotá del Partido Político Mira, el ingeniero Carlos Eduardo Guevara, con ocasión de una respuesta a un derecho de petición que se hiciera el 30 de enero a la empresa de Acueducto y Alcantarillado y en la cual nos enteramos que la empresa de Acueducto y Alcantarillado suscribió otro contrato que busca concluir la obra por 24.300 millones de pesos. Yo lo que quiero dejar en evidencia hoy acá es que fíjense cómo esta falta de planeación, esta falta de control, esta falta de interventoría, está llevando a que estos errores tengan en solamente un contrato, a manera de ejemplo, un aumento de costos o unos sobrecostos económicos que ya van casi por los 50 mil millones de pesos. Y recordemos que esta obra en un inicio tenía fecha de entrega en el mes de diciembre del año 2012 y a la fecha ni obra concluida ni extracción de maquinaria. Señores concejales, señores invitados, señores de la Administración Visital, cuatro años y cuatro meses esperando una construcción fundamental para el saneamiento de Río Bogotá, esto, además de ser una pérdida de recursos, es una pérdida de tiempo que tiene unos impactos ambientales sobre el Río Bogotá irreparables en algunos casos. Otra de las pérdidas identificadas es la pérdida de calidad de vida de los ciudadanos. Según un estudio de la Universidad Javeliana del año 2016, en el agua del Río Bogotá, y lo que es más preocupante, doctora Lucía Bastías, en la muestra de agua para riesgo de cultivos, ¿qué se ha evidenciado y que se ha encontrado? Que hay concentración de metales pesados, como plomo, como mercurio, como acérico, elementos que contaminan alimentos que llegan a las plazas de mercado, que llegan a los supermercados y que sin lugar a dudas pueden ser un problema para la sanidad pública. Otro aspecto que queremos mencionar hoy y que nos parece supremamente grave es que la reducción del dióxido de carbón, que está contemplado como meta del objetivo específico 1 del Plan Distrital de Gestión de Rías de Cambio Climático para Bogotá, depende de la ampliación de la petanza libre y de la construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales canoas, que son medidas que ayudarían a reducir emisiones de gases efecto invernadero. El plan proyecta que con estas obras, al año 2050, habría una reducción de 345.535 toneladas de dióxido de carbón. Pero, honorables consojadas y señores de la Administración, sin las obras de saneamiento del río Bogotá, no hay reducción de efecto de gases efecto invernadero. Y sin esta reducción, hay daños a la capa de ozono y afectaciones al cambio climático. Aspectos que son irreversibles, lo que representa, sin lugar a dudas también, una pérdida ambiental. Por otro lado, encontramos un análisis publicado en la revista Dinero que establece tres bienes y servicios que no se pueden aprovechar dadas las condiciones de contaminación en las que se encuentra el río. La primera es la utilización del agua para el consumo humano y para uso de actividades agroindustriales. Aunque en la cuenca alta se puede consumir el agua, sus costos de tratamiento son demasiado altos. Y en las cuencas media y baja, ya el agua no es consumible. Y aunque es usada para el riego de cultivos, no es recomendable, porque como ya lo dijimos, el agua contiene metales pesados. La segunda es su utilización como atractivo turístico, teniendo en cuenta la geografía. Si se lograba la recuperación del río, podría ser de interés para caminantes, deportistas y para viajeros. Y la tercera es la utilización como generador de electricidad, que aunque ya se hace así en la cuenca baja, se hace a un alto costo porque la infraestructura se desgasta con elementos contaminantes. Estos honorables concejales invitados son ejemplos de los bienes y servicios que hoy la ciudad no puede prestar porque el saneamiento del río no es una realidad. Hay pérdida de bienes y de servicios que podrían bien disfrutar todos los bogotanos y visitantes. Y aquí quisiéramos también llamar la atención y hacernos una pregunta. ¿Cómo la ciudadanía está percibiendo este tema? Pues miren, la encuesta de percepción ciudadana entre los indicadores de insatisfacción sobre medio ambiente nos muestra que el indicador más alto obedece a la contaminación del agua, de los ríos, de las quebradas de humedales con un 79%. Entonces yo aquí les pregunto, digan ustedes si el desinterés, la desidia de las administraciones por recuperar el río Bogotá no ha generado una pérdida de satisfacción ciudadana. Claro que sí, se ha perdido y ha sido una pérdida de las más altas, la insatisfacción ciudadana por no haber actuado con rapidez y en celeridad en un tema tan importante. Y otra de las grandes pérdidas es que lamentablemente la contaminación del río Bogotá ha generado pérdidas en la calidad hídrica a nivel nacional. En un artículo del 27 de marzo del año 2017 publicado en la revista Semana se expone cómo el río Bogotá sale muerto de Bogotá. En el salto del Pequendamo el agua recupera un leve porcentaje de oxígeno sin que puedan servir para alguna actividad humana llegando en ese estado hasta el río Magdalena para recorrer medio país hasta el mar Caribe y así la contaminación de Bogotá se expande por casi media Colombia. Y señor presidente, con esta última intervención que voy a hacer, quiero llamar la atención de la administración con las siguientes conclusiones. 2. Preocupante que temas del plan de desarrollo que relacionan aspectos ordenados por el Consejo de Estado para el saneamiento del río Bogotá no presenten ningún avance como zona. 3. La gestión del proyecto de la planta de tratamiento de largos residuales Canoas Pase 1 4. La ejecución del plan de saneamiento y manejo de vertimientos 5. Y la construcción de elevadora de Canoas 5. Persiste el vertimiento del insinuado del relleno sanitario Doña Juana que ha sido denunciado por el Partido Político Miral desde el año 2008 por el entonces concejal y ex senador de la República, Carlos Alberto Baño. 9 años después, no solamente persiste esta problemática sino que lo que es peor, lejos está de cumplirse los parámetros de calidad de los vertimientos. Y termino diciendo esto, la contaminación del río Bogotá también obedece al descuido que hoy hay en sus fuentes hídricas como son Torca, Salitre, Fucha y Tumjuevo que son cloacas de aguas residuales. Y atendiendo a esto y a la promesa de campaña que hizo el alcalde Enrique Peñalosa cuando dijo que del proyecto del río Bogotá debería ser el centro de la Bogotá futura esa administración está llamada a priorizarla y por eso nosotros le estamos pidiendo como bancada del Partido Político Miral al alcalde mayor que convoque una sala de crisis conformada por las entidades responsables del cumplimiento del fallo del Consejo de Estado que tenga como prioridad la ejecución de las metas trazadas para el saneamiento del río Bogotá. Muchas gracias señor Presidente.